a la ola y aquí de nuevo miren es allá donde andábamos ahorita ay anduvia soleada de allá venimos de allá y aquí salimos y vamos a subir allá arriba acá está mejor de max por donde se escapó mira por donde se escapó mira ahí hay salida vamos a subir allá está un sol tremendo se ve bonito para allá es el mirador allá arriba allá arriba está el mirador allá allá va spot a explorar para el mirador está horrible el sol está haciendo aire fresco pero igual se siente lo caliente feo ahorita vamos a ir a aquel restaurancito que está ahí a ese y a ver que agarramos ahí algo de comer y algo de tomar miren allá está esta persona trae a su perrito pero ahí está haciendo mucha calor se le van a quemar sus patitas ay ay yo más y vamos allá arriba a ver por ahí o así yo por ahí sí ahorita vamos a ver ahí está el restaurancito no sé por donde se creo que es por aquí a la hora es como una una casa a la diada en la cima y allá está el max arriba ceci por qué no viniste aquí anduvieras con nosotros bueno ya sé la razón es perdonable la gente que habla para todo mi público esta es mi vista desde acá les muestro ay se andaba cayendo súper huesos hueso ibas a rodar para allá era sí o sí a greña ibas a pasar a ver de bueno lleno digo ya sé ay también yo más escaleras más escaleras a quien le gusta andar en las escaleras pero todo es para llevarles hasta la comunidad de su casa todo lo hermoso que es acá por donde yo vivo mostrarles un pedacito del lugar para donde yo vivo ahí está pienso que en días más no se va a poder venir acá por el calor ahorita en Riverdale está muy frío ven nosotros otra vez la otra vez también vinimos con suéter y como pensamos dijimos no miré el clima y dije va a estar poco fresco y resulta que llegamos aquí y no cambió de volada el clima disculpen lo soleado pero apenas me estoy imponiendo a subir escaleras de hecho no subía tantas escaleras porque miren que bonito se mira la vista desde aquí mi carrito allá parqueado hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima saludos a todos bye disculpen si muevo un poco la cámara pero es que de repente no la puedo regresar a su le pongo para ver de cerquitas y de repente se me olvida y le doy vuelta y le doy vuelta rápido pensando que está en modo para grabar de lejos pero ahora sí vinimos hasta acá si nos dio chanza llegamos más temprano y nos tocó venir hasta acá arriba está calientito allá va el trenecito miren me falta subirnos a ese tren a ver a dónde se mete allá también como una huevita una huevita miren aquí les dejo esta vista regresamos en breve y aquí ya vamos de regreso otra vez allá irá está el restaurancito vamos allá irá al restaurancito que está allá agarrar una bebida ya vuelvo a carnitas yo también se me olvidó fíjate allá se quedó super huesos hasta la cima y más allá ahorita regresa lo bueno que aquí está muy chiquito no se pierde rápido layo aquí quien gusta venir necesita venirse como en tenis para que haga el recorrido bien porque si que vengan unos zapatos cómodos si no van a batallar se van a cansar rápido es casi pura así miren solo allá está la carretera en medio del pueblo la otra vez vinimos y como vieron ya les dejé el video ahí en mi canal y también en el canal de super huesos blog por favor vayan allá también a super huesos blog y continuar viendo estos videos allá también habrá contenido diferente de este mismo lugar pero diferente les dejé ahí pero ahora ya me dijo está cerrado ahí un suscriptor me dijo que viniera adentro de las minas pues aquí está mira ya vine aquí está el video el video anterior de las minas y así se mira para allá abajo ahí está estás ahí acá está el restaurante no se puede pasar para allá para la iglesia era hueso para la iglesia era no se puede pasar espera si quieres que intentemos si quieres que intentemos pasar por el puente no pasa de que se caiga y aquí vamos a ver qué vamos a comer ahorita continuamos y les muestro qué vamos a pedir aquí en un momento regresamos este es el restaurante en breve estamos aquí aquí pedimos en este restaurante vamos a comer aquí en este lugar en este lugarcito ahí está ahí está otra minita pero pues allá hasta lejos no puedo ir hasta allá hasta allá así se mira así se mira una persona ahorita que me den la comida les muestro cerveza ella se acaba de chingar son burguesas bueno vamos a proceder una la coja que rosa y mi moster lo dejo congelando y mi cervecita también bueno un poco de silamiento y vamos a comer que hace hambre se les olvide lo que dicen en esta cuenta de super huesos bla pero nos damos rebe a comer se ha dicho voy a usar super huesos en vivo en tiktok allá está vamos ahorita arriba ya nos vamos ya es hora de que cerrar aquí ya está cerrado todos los negocios justo en cuanto alcanzamos a comer ya estamos bajando al parking allá está mi carro ya nos vamos a ir luz ya 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 la puesta del sol miren ya está bajando el sol ahorita se va a meter ya está pegando el aire fresco allá arriba si estaba feo ¿qué? los videos que hago no es culpa yo porque me tiraron aquí se permite por eso andas junto con ella ahorita andábamos allá ¿de qué lado? nos faltó subirnos al tren nada más y ahora sí ya adentramos a la a la mina super huesos en vivo en tiktok Max no hay monster ok ando tan aliviada me escucharon mis hermanitos bueno si me van a escuchar aquí me dan mi pequeña regañada porque ayer les les mensajeé que me estaba muriendo de la tos y de la gripa y me dieron mi santa regañada y ahorita queriendo tomar helado hermanos es que está bien caliente está haciendo un chingo de calor perdónenme si miren mi hermanito los dinosaurios espero no aburrirlos con estos videos yo sé que ya los la otra vez subí todo esto pero ahora es nuevo ahora entré a las minas cobran 4.50 4 dólares con 50 centavos para entrar a la mina a ver está chido me gustó el paseo allá vamos a tomar esta foto para la portada de mi video en un momento la tomo y ahí es ahora sí hay más gente que la otra vez que vine tal vez porque mañana no se trabaja y vinieron gente de otros lados a caminar aquí les recomiendo que vengan a pasar un rato a gusto aquí con su familia a caminar les va a gustar este pequeño pueblo fantasma se los recomiendo de verdad y ahorita pues ya hasta aquí les voy a dejar este video y nos vemos hasta la próxima gracias por ver mi canal por favor pongan like y compartan que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima les dejo esta bonita vista que Dios los bendiga hasta la vista gracias 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 por ver el video.